Bueno, siguiendo con esta serie de charlas de actualización en epidemiología, hoy vamos a tocar un tema que es muy importante, que tiene que ver con la interpretación de las pruebas diagnósticas. Esto es la C, lo que llamamos habitualmente ceroepidemiología, que es un elemento o un concepto muy importante para entender todo lo que tiene que ver con qué hacemos cuando tenemos un resultado serológico o de otra naturaleza, que nos dice que una persona o un animal están enfermos o están sanos. Y que uno, por tendencia natural y por esta cuestión que uno tiene con los laboratorios, automáticamente suele considerar que si el laboratorio le dice que es positivo, que es un enfermo, uno lo asume como tal, y en realidad esto puede llegar a ser un error catastrófico. Ya sea que estemos en el diagnóstico individual de una persona o de un animal, o que estemos en un diagnóstico poblacional también de humanos o de animales. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Justamente, cuando nos dicen negativo o positivo, ¿de qué estamos hablando? ¿Es realmente positivo? ¿Es realmente negativo? ¿Podemos automáticamente poner en marcha las estrategias de tratamiento o de control si es un estudio poblacional? ¿O tenemos que poner en duda o analizar con precaución el resultado que nos dio el laboratorio? Eso es lo que vamos a tratar de desarrollar. Y la segunda parte, que luego la veremos, la primera tiene que ver con la sensibilidad y especificidad del diagnóstico, son las dos palabras claves. La segunda parte tiene que ver con la tercera palabra clave, que es valor predictivo, y que tiene que ver cuando nos extrapolamos el resultado a una población. Entonces, ¿es lo mismo la prevalencia de una enfermedad cuando el resultado positivo o negativo cuando la prevalencia de una enfermedad es muy baja, por ejemplo, del 1%? O es lo mismo o es distinto cuando la prevalencia de la enfermedad es del 40%. Este análisis lo llamamos valor predictivo y son entonces dos conceptos muy importantes de esta charla. Sensibilidad y especificidad, que depende exclusivamente de la técnica, son inherentes a la misma, y el valor predictivo que tenemos que relacionarlo con la prevalencia de la enfermedad, porque entonces va a variar. Cuando decimos que hay que tener cuidado con los diagnósticos positivos o negativos, tiene que ver con que los resultados positivos o negativos provienen de la respuesta inmune del organismo, de los antígenos del parásito o de la bacteria que estemos analizando. Entonces, lo ideal, cuando tenemos un antígeno, es que realmente discrimine absolutamente los negativos de los positivos. Eso lo vemos a la izquierda. En rojo tendríamos los positivos y en verde los negativos. Ahí no habría problema. Si tuviéramos una técnica diagnóstica que realmente cuando nos dice positivo esté en cualquier valor del color rojo, sabemos que es positivo, no hay reacciones cruzadas. Pero en la práctica diaria esto no existe, muy raramente existe. Lo que sí tenemos, normalmente lo que está a la derecha, donde hay muchos, si la prueba diagnóstica es buena, que realmente, claramente son positivos. Pero tenemos determinados valores en la respuesta en las cuales lo clasificamos como positivo, pero podría ser negativo, y algunos negativos podrían ser positivos. O sea, hay una superposición de los valores diagnósticos. Las pruebas no discriminan 100% los negativos de los positivos. Entonces, cuando nosotros trabajamos pensando que estamos en presencia de situaciones ideales, podemos equivocarnos porque vamos a tener lo que llamamos falsos negativos o falsos positivos a cualquier tipo de diagnóstico. Acá lo vamos a ver un poquito más claramente. Hay pruebas diagnósticas que dan un resultado justamente positivo o negativo. Nos dan dos opciones. Es decir, la doble difusión 5, por ejemplo, o la PCR, nos dicen positivo o negativo. Pero muchos otros, por ejemplo, el ELISA, que es uno de los que más comúnmente usamos, no nos dicen positivo o negativo, sino que establecemos, como vamos a ver luego, un valor de corte arbitrario, y en función de eso, clasificamos a los que están por arriba del valor de corte como positivos y a los que están debajo del valor de corte como negativos. Acá vemos para hidatidosis ovina, que tiene reacciones cruzadas con muchos parásitos. Entonces, vemos a la izquierda hidatidosis, o sea, quinococcus granulosus, y vemos que una gran cantidad está por encima del valor de corte, una fuerte proporción, pero hay unos cuantos que tienen hidatidosis. Esto fue detectado por necropsia, ya lo veremos también, pero dan negativo. O sea, tenemos a equinococcus granulosus falsos negativos. Si luego vemos la respuesta serológica, si el animal tiene otras teñas, que pueden o no tener reacciones cruzadas, vemos que algunos de estos van a dar resultados falsos positivos. O sea, hay algunos que están por arriba del valor de corte, en animales negativos, por ejemplo, o en algunas otras teñas intestinales. En este caso no hay parateñidad higiena, pero podría ser. O sea, tenemos los que se llaman ahí a la derecha los falsos positivos. Entonces, acá tenemos una técnica que si elegimos un determinado valor de corte, nos deja algunos resultados como falsos negativos, y hay otros resultados que pueden llegar a ser falsos positivos. ¿Por qué se dan esos falsos positivos? Bueno, las razones son muchas, vamos a ir analizando en la charla, pero ya podemos adelantar que lo único, lo que uno no puede saber de esos negativos, por ejemplo, es si en realidad no tiene una conquista hidatídica que no fue detectado en otra prueba, en la prueba patrón que hayamos utilizado, porque es muy pequeño, si no tuvo solamente una respuesta inmune, en este caso como es hidatidosis, que ingirió algún huevo y eso le generó respuesta inmune sin generar el quistidatídico. Entonces, lo tomamos como falsos positivos y a lo mejor en realidad es una respuesta antigénica correcta, pero bueno, no lo podemos saber porque siempre nos estamos comparando con otra prueba, con lo que llamamos prueba patrón, como lo vamos a ver en detalle. Entonces, queda claro que si yo el valor de corte lo subo, ahí lo tenemos en 0.90 creo, si lo subo, me van a aumentar los falsos negativos, pero voy a disminuir los falsos positivos y si lo bajo ocurre lo inverso. Así que este es un problema extra que tenemos en las pruebas, cuyo resultado no es negativo o positivo, sino que se basa en un valor de corte. Entonces, ¿por qué algunas pruebas no nos dicen lo que nosotros queremos? Bueno, como dije, puede haber reacciones cruzadas, puede ser en muchas situaciones que en el periodo prepatente todavía no haya respuesta inmune detectable, cuando la enfermedad o el agente etiológico recién ingresa al organismo, nos va a dar un resultado negativo cuando en realidad está incubando la enfermedad y recién pasados unos días va a volver a ser positivo. Esto pasa mucho con eriza, pasa con COVID, que si nosotros tomamos la muestra de sangre pos infección, nos va a dar negativo aunque ya la persona o el animal, en este caso sería la persona con COVID, esté infectado. Y pasados ciertos días, entonces se va a volver positivo. Así que tenemos unos falsos negativos en periodo prepatente o durante el periodo de incubación o antes de que se vuelva sintomático o incluso durante los primeros síntomas todavía puede llegar a estar dando una respuesta inmunológica negativa, o sea, falsos negativos. Así que nada es absoluto y lo que queremos insistir con esto es que a algo lo transforme en negativo o positivo, hay que analizar muy bien las circunstancias, la biología, el tipo de antígeno y el tipo de prueba diagnóstica para saber si nos estamos o no equivocando. Entonces, con todos estos problemas teóricos que tenemos para interpretar una prueba diagnóstica, para saber si es realmente enfermo o si es realmente sano, tenemos dos elementos que nos permiten de alguna forma cuantificar estas fallas. A uno lo llamamos sensibilidad, como dije, y al otro lo llamamos especificidad. La sensibilidad es la capacidad para identificar de manera exacta a los sujetos que sí tienen la enfermedad, o sea, la sensibilidad nos sirve para estima a los enfermos, o sea, capacidad de detectar un enfermo. Por el otro lado, la especificidad es la capacidad para identificar a quienes no tienen la enfermedad, o sea, la especificidad es la capacidad de identificar a los sanos. Entonces, tenemos especificidad, sensibilidad, perdón, asociado a la capacidad de detectar enfermos y especificidad a la capacidad de detectar sanos. Entonces, como vimos con los valores de corte, por ejemplo, si yo cambio el valor de corte, subiéndolo o bajándolo, aumento la sensibilidad o bajo la sensibilidad y aumento la especificidad y bajo la especificidad, o bajo la especificidad, pero cuando aumento uno me disminuye el otro, o sea, no tengo una forma de mover los dos en el sentido que a mí me interesaría. Entonces, generalmente cuando trabajamos con tamizajes poblacionales, lo que buscamos son pruebas que sean lo más sensibles posibles, o sea, que nos detecten la mayor cantidad de enfermos posibles, aun cuando algunos de esos enfermos no sean realmente enfermos. Con las pruebas de catastro, de tamizaje, de screening, entonces buscamos usar pruebas masivas en la comunidad que nos permitan detectar la mayor cantidad de enfermos. En cambio, si lo que yo estoy es confirmando un diagnóstico de una enfermedad, por ejemplo en las personas, busco pruebas específicas donde realmente el diagnóstico sea un diagnóstico exacto. Si yo le tengo que decir a alguien que tiene COVID o alguien que tiene SIDA, necesito una prueba muy específica para estar seguro, lo más seguro posible, de que mi diagnóstico es correcto. En una prueba de tamizaje un falso positivo no es nada, en una prueba de diagnóstico individual un falso positivo es un problema. Entonces, ¿cómo se determinan estas sensibilidades y esta especificidad? Para estimarla, para calcularla, para ponerle un número, necesitamos tener una prueba patrón. Llamamos prueba patrón, prueba de oro, o habitualmente son conocidas como gold standard. Es aquella que nos permite tener una comparación con respecto a la prueba que nosotros vamos a utilizar, estamos aplicando o estamos investigando. ¿Cuál es el gold standard en el diagnóstico de algo? Es la mejor técnica disponible. No quiere decir que sea perfecta, porque probablemente no lo sea, pero es la mejor que tenemos disponible en un momento dado, la más completa, la más sensible y específica, hasta al menos ese momento. Entonces, las pruebas que yo quiero testear, o las pruebas nuevas, las voy a comparar con los resultados de este gold standard. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con equinococosis ovina, entonces mi prueba serológica, que estoy probando, un ELISA, el gold standard es hacer una necropsia, por ejemplo. Entonces, ¿se puede haber falsos positivos en la necropsia? Sí, por supuesto. Pero bueno, la mejor técnica disponible es la necropsia. Si estoy trabajando, por ejemplo, con chicos, un buen gold standard es hacer ecografía y radiología, y entonces estoy cubriendo la mayor parte de las viseras donde puede haber un quistidactídico. ¿Son todas? No. No estoy analizando el cerebro, por ejemplo. Pero bueno, entonces mi gold standard va a estar dado por lo mejor posible. O, en otros casos, es otra técnica serológica que ya está demostrada y es la de uso. Entonces, la sensibilidad y especificidad queda claro que son inherentes a la técnica, no dependen de nada, dependen de la técnica en sí misma. Se expresan en porcentaje en relación a la prueba patrón, o sea, porcentaje de positivos en relación a la prueba patrón, y no está influenciado por la prevalencia de la enfermedad. La forma de estimarlo es un cuadrito tetracórico muy parecido al que usamos en casos y controles, solamente que acá vamos a colocar, de un lado, los resultados de la prueba diagnóstica que estamos investigando, y los resultados de la prueba de referencia o prueba patrón conocida. Entonces tenemos positivos las cuatro variantes, A, B, C y D, donde tenemos positivos a la prueba diagnóstica y los verdaderos positivos, que son positivos a la prueba de referencia, y vamos a tener los positivos, los negativos, digamos, a la prueba diagnóstica y positivos a la prueba de referencia, que son los falsos negativos. O sea, tenemos las cuatro posibilidades donde vamos a colocar los resultados. Verdaderos positivos, falsos positivos, falsos negativos y verdaderos negativos. Entonces, el cálculo de la sensibilidad en términos matemáticos es fácil hacerlo, en la cual tenemos como el cálculo de la posibilidad, los verdaderos positivos sobre el total de personas enfermas, que acá vendría a ser A sobre A más B, o N, perdón, A más C sobre A dividido A más C, o sea, N3. Y la especificidad son los verdaderos negativos sobre el total de personas sanas, entonces va a ser D dividido lo que hay es N4, o sea, B más D. Es muy fácil la estimación, de todas formas, como ustedes recuerdan, solemos trabajar o recomendar para los principiantes y para los que no manejan mucho software estadístico complejo, Epidat, la versión 3.2, la versión más simple, que nos permite ir a pruebas diagnósticas, elegir pruebas simples, y aquí nos presenta la tabla de cuatro casillas para sensibilidad y especificidad, como la hemos visto recién, colocamos los valores en esa tabla y pedimos que nos dé el resultado, y entonces nuestro resultado va a ser el de la sensibilidad y el de la especificidad. Ahí vemos que en esos datos que hemos puesto, una sensibilidad del 84% y una especificidad del 63%. Esto es bueno o malo, por ejemplo, ¿cómo interpretamos esos datos? Bueno, uno tiene que pensar que yo tengo una prueba que me da 50% de sensibilidad, da casi lo mismo tirar una moneda al aire para clasificarlo como enfermo o sano. Así que necesitamos más arriba del 80%. Y la especificidad también va a ser importante, pero va a depender de si yo quiero, estoy buscando una prueba sensible o estoy buscando una prueba específica. Si lo que yo quiero es la confirmación de la enfermedad en una persona, una especificidad del 63% es baja. Una sensibilidad del 84% podría ser aceptable para una prueba de tamizaje. Después, ustedes van a ver que en algunos software aparecen varios conceptos más. Uno es, por ejemplo, el de la validez, que es la capacidad para separar a los sanos de los enfermos. Son variantes o distintas formas que los software nos dan para completar los resultados. Pero yo insisto siempre, lo que realmente uno maneja siempre es sensibilidad y especificidad, pero se los nombro porque ustedes van a ver que en los software aparecen otros valores, como la razón de verosimilitud, que es probabilidad de una prueba en sujetos enfermos y la probabilidad del mismo resultado en los sanos. O sea, hay varios valores, pero que realmente no son tan usados, pero como están en los software y en Epidat, sepan de qué se trata. El segundo concepto que les dije, que era muy importante, es el del valor predictivo. O sea, la probabilidad que un sujeto clasificado como positivo por la prueba de selección sea realmente positivo. Esto se estima dentro de la misma tabla tetracórica los verdaderos positivos sobre el total de pruebas positivas. O sea, en este caso, A sobre A más B. O sea, va hacia la derecha. Y los negativos va a ser C sobre C más D, o sea, el valor predictivo negativo, verdaderos negativos sobre el total de personas sanas. Nuevamente, tenemos que insistir en esto. Es el cálculo directo del valor predictivo, pero para que el valor predictivo pueda ser utilizado, debemos ajustarlo en función de la prevalencia de la enfermedad. Porque está influenciado por la prevalencia. A menor prevalencia, menor valor predictivo positivo. ¿Esto qué quiere decir? Que si mi prevalencia es muy baja, nuevamente, un resultado positivo va a ser igual que tirar una moneda al aire. Y yo me voy a estar engañando en relación al valor. Entonces, hay técnicas diagnósticas que van muy bien cuando la prevalencia es alta, pero cuando por efecto del programa bajamos la prevalencia, esa técnica diagnóstica debe ser reemplazada por una técnica más sensible o más específica. Entonces, fíjense, por ejemplo, que esto lo estimo también con Epidat. Acá elijo calcular los valores predictivos, me pide que cargue la sensibilidad y la especificidad. Es la que habíamos visto antes en los valores en el otro slide. Sensibilidad 84, especificidad 63, y yo ahora le pido que me estime el valor predictivo para una prevalencia del 1%, o sea, una prevalencia baja. Fíjense que el valor predictivo positivo me da 2, y el valor predictivo negativo 94. O sea, que una prueba con esa sensibilidad y especificidad, con una prevalencia baja, quiere decir que un resultado positivo no sirve para nada. Esto es 2%, no tiene utilidad. En cambio, si yo lo llevo a una prevalencia del 40%, con una prevalencia del 40%, fíjense que el valor predictivo va al 60%, el positivo, y al 85% al negativo. Esto, por ejemplo, ocurría con el bromidrato de arecolina, con el test de arecolina en hidatidosis. Cuando la prevalencia era del 40%, era una buena técnica diagnóstica, pero cuando, por efecto del programa, uno baja la prevalencia al 5%, ya tiene que ponerlo en duda, y si la llega a bajar al 1%, ya un resultado de la arecolina positivo no tiene ninguna validez diagnóstica. Acá les voy a presentar un ejemplo de estimación de esto, en base a un estudio que hicimos hace ya muchos años, donde era la época que el diagnóstico de la hidatidosis se hacía por DD5, y había aparecido el ELISA, como nueva técnica diagnóstica, y ya los cirujanos planteaban que muchos quistes que estaban operando eran DD5 negativos, estaba puesta en duda ya, desde lo empírico. Así que hicimos, por ejemplo, este trabajo, se estudiaron casi 500 chicos, serológicamente, la prueba patrón fue ecografía, radiología, y TAC en los casos dudosos, o sea, una muy buena prueba patrón en este caso, y encontramos 43 chicos con ELISA positivo, DD5 positivo, y 44 controles negativos. Si uno va a los resultados, fíjense que en ELISA, entonces, la sensibilidad resultaba del 63%, y la especificidad del 97%, o sea, comparado con el DD5, que tiene una sensibilidad del 31%, y una especificidad del 100%. O sea, ambos pruebas muy específicas, pero para usarlas como prueba TAMIS, o incluso en diagnósticos individuales, DD5 con el 31% de sensibilidad, era prácticamente una prueba que ya había que desecharla, y el dato empírico que planteaban los cirujanos, que los quistes hidatídicos que operaban les daban negativo, porque eran pequeños, tenían razón. Por lo tanto, en base a este dato, se dejó de usar la DD5 en la provincia de Río Negro, y pasamos a usar ELISA como prueba diagnóstica para catastro, porque tenía mucha mayor sensibilidad. Esto es un ejemplo de un uso práctico de las estimaciones de sensibilidad y de especificidad. Para la misma técnica, la prevalencia esperada del 1%, para una prevalencia esperada del 1%, el valor predictivo del ELISA resultaba del 17%, y al 5% del 52%. O sea, en esa época estábamos con una prevalencia del 5%, así que todavía era una técnica utilizable. Años después, ya con prevalencias que estaban muy por debajo del 5%, ya ELISA dejaba de ser también una técnica útil para el diagnóstico inmunológico de hidatidosis, y se reemplazó por ecografía, que tenía un valor predictivo positivo cercano al 100%. Así que ahí vemos un poquito el uso práctico. Esto no es teoría. Uno realmente, cuando está trabajando con diagnósticos, ya sea individuales o poblacionales, nosotros trabajamos mucho en diagnósticos poblacionales, tiene que tener claro que la encuesta, el catastro que está haciendo para medir el impacto de un programa, tiene distintas interpretaciones de acuerdo al valor de la prueba. No tiene que saberlo eso. Si no, piensa que la cosa va bien y no va bien. O viceversa. Después hay otro concepto que está ligado a lo que dijimos del valor de corte. Hay pruebas, entonces, que se clasifican como positivas-negativas, a no enfermos, pero muchas pruebas, ELISA es la más común hoy día, antes también la hemaglutinación indirecta, que todavía se usa un poco en algunas técnicas, ya no dan un resultado positivo o negativo, sino que dan, en el caso de ELISA, un valor de densidad óptica, en la lectura en el equipo de ELISA, la densidad óptica del suero, o razones proporcionales en las hemaglutinaciones. Entonces uno tiene que decidir, arbitrariamente, quién es positivo y quién es negativo. Tiene que fijar un punto de corte. ¿Cómo se expresa o cómo se establece ese punto de corte? Bueno, hay un par de técnicas. Uno, cuando uno no tiene mucha capacidad estadística, se hace, tomando por ejemplo en ELISA, las densidades ópticas, y se establece la media más dos desvíos estándar, y ahí con el desvío estándar se fija el valor de corte. Y la segunda opción, más exacta, es utilizar una curva ROG. Como les dije, si yo subo el valor de corte, aumento la especificidad, y si bajo el valor de corte, aumento la sensibilidad. Porque en definitiva, más allá de la técnica que utilice, yo de acuerdo a mis necesidades, puedo arbitrariamente subir o bajar el valor de corte. No es lo que se suele usar, inclusive a veces para la misma técnica diagnóstica, el valor de corte cambia con cada muestra, porque si estoy trabajando, obviamente con desvíos estándar, para los suelos de cada catastro, digamos así, se establece el valor de corte para esa nueva partida de muestras. Y con eso voy a cambiar los falsos negativos o los falsos positivos. Como decíamos acá, si subo el valor de corte o si bajo el valor de corte, me aumenta la especificidad o me baja la sensibilidad. ROG viene del inglés, y es como se maneja en los radares, digamos así, viene de la teoría de los radares, el rebote que recibe. Entonces, son dos ejes de coordenadas, a partir de X e Y, en uno se grafica en la curva ROG tradicional, uno menos especificidad, y en el otro sensibilidad. Esto se hace con software, obviamente. Entonces, nos aparece una curva, en la cual vamos a ver cómo se relacionan la sensibilidad y especificidad, y cuál es el mejor punto para relacionar en esa densidad óptica la sensibilidad y la especificidad. Y también aquí se ve cuál es el área cubierta bajo la curva ROG, cuanto mayor porcentaje de área quede cubierta por la curva ROG, mejor será esa prueba diagnóstica. Acá tenemos una curva ROG que está cubriendo más del 90% de la superficie. Acá lo vemos en otra forma de graficarlo, pero que es más clara para entenderla, cómo se relaciona la sensibilidad y especificidad en una prueba de ELISA, y entonces vemos que donde se cortan las dos, ahí al punto 0 o punto 8, tenemos la mejor sensibilidad en relación a la mejor especificidad. Se puede aumentar la sensibilidad, se puede aumentar la especificidad, pero ya si nos movemos de ahí, va a mejorar una y vamos a perder de la otra. Así que la curva ROG nos dice, ese es el mejor punto para establecer el valor de corte, donde se cruzan las dos. Y finalmente, el último concepto que es muy importante plantearlo, es si las pruebas son fiables. Se repiten los resultados. Y aquí tenemos un indicador, que es el índice de capa. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, se lo voy a plantear con este ejemplo, que es muy claro, todos tenemos como muy válido los PCR, como la técnica más moderna hoy día, para asegurarnos un diagnóstico. Sin embargo, no todo lo que reluce es oro, y no es lo mismo hacer un PCR para COVID, que estamos trabajando con una muestra de sangre, que nos puede dar negativo en el periodo, como dijimos, prepatente, pero que luego nos va a presentar mayores diferencias en los resultados. Pero algunos PCR, por ejemplo, que se hacen hidatidosis, que se trabaja iniciando en una muestra que es de materia fecal, en la cual hay que romper los huevos, literalmente, que están presentes en la materia fecal. Entonces, los resultados pueden variar en función de a dónde, en qué laboratorio hacemos los análisis. Y esto lo vemos muy bien con las pruebas capa, que son unas pruebas de comparación. Fíjese que aquí, se tomaron muestras apareadas, se hizo un pool de muestras ciegas, digamos, y estas muestras fueron enviadas a todos los laboratorios oficiales que hacían PCR en Sudamérica. Esto está hecho por la iniciativa sudamericana. Y ahí vemos, entonces, que en cada valor de P, vemos realmente, y el índice capa, que en la mayor parte de los laboratorios, los resultados son distintos. Quiere decir que si enviamos nuestra muestra de materia fecal a un laboratorio, tenemos un resultado, y si lo mandamos a otro laboratorio, los resultados son distintos. Entonces, vemos ahí índice de capa, que son del 30%, del 8%, que quiere decir la superposición de muestras. Alguno más o menos razonable, nos da el 50%. En fin, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Es que hay que tener mucho cuidado. Uno, fíjense que esto está hecho para PCR, y esto puso de manifiesto que había dificultades con la técnica diagnóstica y que se está trabajando para solucionar el problema. Pero, más que nunca, PCR, que uno piensa que era exacto y perfecto, y resulta que, por las características que son de trabajar con materia fecal, y por algunos procesos que no eran iguales en todos los laboratorios, los resultados son muy disimiles. Así que cuando vean pruebas capa, ya saben de qué se trata, estamos comparando los resultados en los laboratorios. Así que, bueno, nada más. Esto ha sido la charla de serología. Paramos en esta situación y en algún momento nos volveremos a encontrar con otra charla vinculada a epidemiología o alguna zoonosis prevalente. y y y